El día de ayer para Bitcoin fue el tercer día más alcista de los últimos tres meses y en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin donde explicaré cómo correlacionar el gráfico diario con el gráfico semanal para de este modo poder saber qué pasará con Bitcoin de cara a las próximas semanas. Bueno, esta semana de momento Bitcoin está subiendo un 7.49% pero lo mejor de todo es que el día de ayer subió un 7.60% con lo cual lo único que hemos hecho es que en un día hemos recuperado las pérdidas que estábamos sufriendo durante el resto de la semana. El tema es que quedan aún tres días y 17 horas para que finalice esta semana. ¿Sería un problema que no cerráramos en máximos? ¿Sería algún tipo de alteración técnica? ¿Sería algún tipo de elemento que debería preocuparnos? La respuesta es no. Ahora comentaré el por qué. Y contrasta bastante ante otras situaciones como por ejemplo pues lo que vivimos aquí en octubre del año 2023 cuando estábamos rompiendo los máximos anteriores de esta especie de movimiento correctivo aquí lo tenemos sí que hubiera sido un problema importante el hecho de que esta semana de octubre del 23 no cerrara con fuerza porque estaba siendo una semana de ruptura o por ejemplo vamos a ver lo que hubiera sido entre comillas un problema cuando en mayo del año 2022 el precio estaba continuando respecto a los mínimos anteriores respecto a esta estructura de triángulo estábamos rompiendo ese nivel ya utilices las sombras o utilices el cuerpo y para la continuación bajista hubiera sido efectivamente un problema el no cerrar con fuerza porque hubiera mostrado debilidad en los mínimos y en la ruptura de esta estructura correctiva pero en cambio en el punto en el que estamos ahora mismo ni sería un problema ni sería algo raro que esta semana no cierre en máximos no sería ni un problema ni mucho menos algo raro ¿por qué? pues no vamos a tratar nuevamente las características y condiciones de un rango pero como sabemos estamos en la parte inferior de un rango y sabemos que cuando no afrontas la parte inferior o la superior es decir uno de los dos extremos con fuerza ya sea fuerza alcista o fuerza bajista lo más probable es que no rompas esa zona es decir lo más probable es que llegues a la parte superior o a la parte inferior y si no vas con fuerza rechaces ese nivel y una vez has rechazado ese nivel lo más probable nuevamente dentro del rango es que vayas de lleno a la parte superior ¿atacamos con fuerza la parte inferior? sí, aquí lo vivimos como lo atacamos con fuerza ¿confirmamos la ruptura? no, con lo cual para arriba cuando volvimos a intentar atacar la parte inferior ¿lo hicimos con fuerza? no, con lo cual para arriba es decir podemos esperar que como dije en el vídeo de ayer y en el vídeo antes de ayer y en el de antes de ayer y en el de la semana pasada y en el de la otra podemos esperar que el precio de bitcoin ataque la parte superior pero lo que no sabemos es el cómo vamos a atacar esa parte superior y ahí reside el hecho de que ni sería negativo que esta semana no cerraran máximos ni tampoco sería raro porque no sería para nada raro pasar pues, qué sé yo el día de hoy medio alcista el día de mañana viernes plano sábado bajista y domingo bajista y cerrar el domingo en los 63.000 puntos no sería nada raro y no sería un problema porque es lo que ocurre en los rangos de abajo arriba y de arriba abajo pero no sabemos el cómo entonces esto es lo primero que quiero dejar claro y esto es lo primero que quiero pues indicar respecto a lo que podemos esperar tanto de esta semana como de las semanas venideras pero hablando de semanas venideras y especificando un poco más fíjate que si nos venimos a lo que ocurrió en el año 2019 una estructura que hemos comparado decenas y decenas y decenas de veces estamos viviendo algo bastante similar ya no sólo más o menos contextualmente hablando por tema tipos de interés por tema estado del mercado alcista etcétera, etcétera sino que también técnicamente hablando oye, es similar fijaros que en el momento más crítico cuando parecía que íbamos a romper la media móvil de 8 en gráfico semanal la EMA, la exponencial ¿qué es lo que ocurrió la semana siguiente? pam, envolvente alcista ¿qué es lo que hemos tenido? o lo que estamos teniendo ahora pues en ese momento donde ya hace tres semanas se intentó romper hace dos semanas se formó como una low test la semana pasada ya rompió y ya cerramos claramente por debajo de esa media móvil de 8 pues justamente en el momento entre comillas más crítico esta semana está formando de momento una envolvente alcista esto podría llevar como digo el precio a la parte superior sí, por dos motivos no solo por la envolvente sino también por la estructura de rango diario y justamente aquí en la correlación entre el gráfico diario y el gráfico semanal es donde vamos a poder determinar qué puede pasar con Bitcoin de cara a las próximas semanas y es que si hacemos una pequeña repetición de lo que ocurrió en este momento ¿cuál era la estructura diaria que teníamos para aquel entonces? voy a ocultar tanto la media móvil de 8 como la bull market support band y vamos a poner el gráfico diario para centrarnos solo en la acción del precio bueno pues teníamos una estructura bastante atractiva es decir estamos formando una especie de triángulo ¿por qué no? con la parte superior la parte inferior sí que se me queda un poco más corta pero bueno podríamos marcarla así o incluso algún tipo de estructura horizontal ¿por qué no? podría ser esto perfectamente un triángulo teniendo en cuenta esta zona y esto podía en algún momento tratarse de un patrón de continuación pero lo que terminó ocurriendo es lo siguiente el precio vuelve a atacar la parte inferior como podemos comprobar tratándose esto aún sinceramente de una figura de un posible triángulo no fue capaz en este momento de romper la parte superior y qué es lo que ocurrió rompe la parte inferior y fijaros lo que hace es después de romper la parte inferior hacer un pullback hasta los anteriores niveles de soporte hace el pullback y esto es un pullback para continuar con la tendencia bajista es decir ¿cómo vivimos en la correlación del gráfico diario con el gráfico semanal esta estructura? lo que vivimos fue que justamente en este momento de aquí en gráfico semanal no veíamos ninguna figura lo único que vivimos en gráfico semanal fue que el precio vino a la parte bueno hizo un movimiento correctivo donde llegó a la media móvil de 8 exponencial lo hemos visto antes y cuando se intentó levantar de nuevo lo que hizo en gráfico semanal fue simplemente crear un máximo decreciente formar una estructura de máximo decreciente con lo que creó un patrón de reversión en el propio gráfico semanal con incluso tres máximos decrecientes ¿os acordáis de el vídeo que hice hace unos días lo podéis buscar en el canal donde decía creo que fue incluso la semana pasada es mejor para bitcoin caer ahora que caer más tarde ¿por qué? porque si caíamos para aquel entonces si formamos una ruptura de la parte inferior del rango para aquel entonces que estoy hablando de hace una, dos o tres semanas no recuerdo muy bien ¿qué es lo que ocurría con gráfico semanal? que lo único que estábamos haciendo era impulso y pullback y en gráfico diario sí que se iban a romper zonas de soporte y demás pero en gráfico semanal lo único que hubiera estado haciendo es un pullback como lo hizo aquí un poco más horizontal como lo hizo aquí como lo hizo aquí como lo hizo aquí no hay ninguna alteración en gráfico semanal la alteración ocurre en otras temporalidades temporalidades inferiores pero en gráfico semanal no hay ninguna alteración y comentaba en ese vídeo en cambio si no caemos ahora porque no rompemos la parte inferior del rango lo que puede ocurrir es que el gráfico semanal se levante desde estos niveles y empiecen los problemas porque se podrá levantar con una especie de arqueamiento que es literalmente lo que está ocurriendo y si no es capaz entonces de romper tampoco la parte superior del rango diario lo que tendremos es una alteración en gráfico semanal por un doble techo por un máximo decreciente por tres máximos decrecientes por lo que sea pero entonces cuando ataquemos de nuevo la parte inferior del rango porque no la hemos roto la superior ya la estaremos atacando con una alteración en la tendencia semanal con lo que esto puede complicarse más y podemos entrar en una disposición literalmente como la que entramos en el año 2019 donde el gráfico semanal formó tres máximos decrecientes formó una especie de doble techo un gran máximo decreciente respecto a esta zona principal e iniciamos una clara tendencia bajista con máximos y mínimos decrecientes en gráfico semanal no un mercado bajista no un ciclo bajista no pero una estructura totalmente diferente a lo que podíamos esperar ¿qué es lo que ocurre cuando el mercado es alcista? pues que estamos formando constantemente impulsos y pullbacks impulsos y pullbacks impulsos y pullbacks impulsos y pullbacks pero no hay ninguna alteración en el gráfico semanal solo vemos pullbacks ¿hay alteraciones aquí en gráfico diario? claro si nos venimos a un pullback aleatorio por ejemplo este y ponemos el gráfico diario ¿qué veremos? pues que el gráfico diario hace un impulso hace una especie de patrón correctivo en forma de triángulo bandera banderín llamadlo como queráis me da igual y una continuación máximos y mínimos decrecientes pero el gráfico semanal no hace ninguna alteración está haciendo todo el rato máximos y mínimos crecientes pues justamente aquí es donde reside la importancia de los próximos días en correlacionar lo que está ocurriendo entre el gráfico diario y el gráfico semanal aquí en el gráfico diario veíamos que lo que estaba formándose era una estructura de triángulo un patrón de continuación incluso pero se rompió la parte inferior del triángulo y se formó esa alteración que en gráfico semanal quedó como esa disposición de máximo decreciente pues justamente en el punto en el que nos encontramos ahora voy a poner ya de nuevo el gráfico semanal y voy a quitarlo justamente en el punto en el que nos encontramos ahora estamos en las mismas esto es un patrón de rango perfecto pero si el precio ataca la parte superior y no es capaz de romperlo si es un rango es un movimiento horizontal pero el arqueamiento que se ha formado en gráfico semanal como se va a ver como una figura de doble techo y esto efectivamente es una estructura de reversión que con una probabilidad más elevada que nunca atacará la parte inferior del rango para poder romperla y en ese preciso instante es cuando entraremos en una estructura mucho más correctiva a modo de resumen no hay ningún problema con que esta semana no cierren máximos de hecho sería hasta normal no pasa nada el patrón es muy similar al año 2019 pero tenemos que vigilar mucho con cuándo y cómo atacamos la parte superior del rango diario porque en esta correlación diario-semanal están las pistas que necesitamos o están las pistas que necesitamos para saber qué pasará con Bitcoin durante las próximas semanas ya que cuando ataquemos la parte superior si no lo hacemos con fuerza para romperla el gráfico semanal formará un doble techo que de rechazar esa parte y atacar la parte inferior incrementará mucho las probabilidades de ruptura y en ese preciso instante cuando incrementas esas probabilidades de ruptura y luego terminas rompiendo la zona es cuando entras dentro de esa disposición mucho más bajista en gráfico semanal y que puede complicar la vida durante los próximos dos, tres incluso cuatro meses así que nada voy a dejar este vídeo por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós